Bueno, un vídeo de 10 minutos o como era... ¡Joder! Pero, tío... Creo que le ha hecho daño, ¿verdad? No, no le ha hecho nada, pero... ¡Quita, quita! O sea, que está la verdad... Ha sido buenísimo. ¿Alguien tiene alguna declaración? No sé, ¿tienes alguna declaración antes? ¡Está grabado, está grabado!